Pero yo voy a llevar... Sí Ya, ahí lo veo Comienza la operación sombrero negro Destruyan el Firewall Busquen la computadora Y actívenla manualmente ¿Vienes conmigo, amigo? ¡Salieron! Ya, voy al puente a mirar Sí Aquí me anda uno, aquí Había salido uno, bueno ¿Y por dónde salió este? Ah, aquí Sí Concha de tu madre, mejor rojo se ha peleado Doble, 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 doble Ven a revivirme Ven a revivirme Ven a revivirme Ok, ok Ok, ok I see one stand to the laptop Ok Ok, one stand to the laptop Right, 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 right Right, right, right No, no paro, no paro Ok, go, go, go Nice, good job Ok, wait, look to the last Where is the last beach? Where is the last beach? Where is the last beach? It's camping Where, where? Oh, it's camping I have no camera Sorry bro I hate it Yeah, I see No, 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 perfecto Una victoria impecable Perfecto Yes, welcome Good job Be quiet Thank you, my friend Muchas gracias por su ayuda, amiguito No, 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 no